Hola que tal hermanos y amigos como se encuentran bendiciones a ustedes una vez más por acá Samuel les saludo en un próximo video y vamos a compartir un tutorial en esta oportunidad de esta canción como lo mencioné en el título en honor a ti de Indiomar la verdad es una canción muy bonita y muy sencilla de tocar y me gustaría que ustedes se la aprendan también obviamente vamos a tocarla por parte y vamos a empezar obviamente con una introducción ya vamos a empezar el tutorial y bueno antes de comenzar les invito a que se suscriban a los que son nuevos los que están viendo por primera vez mis videos pues pueden buscar tenemos listas de reproducciones donde hay videos que les pueden interesar mucho entonces bueno ya saben suscríbanse comenten denle un like cualquier canción que quiera que hagamos también lo podemos estar haciendo estoy utilizando por acá un pianito en contact que suena muy bien bueno vamos a comenzar con la introducción y la introducción es muy sencilla y bueno ya ya se la vamos a explicar por paso sería así seguimos ahí ya comienza la estrofa y obviamente miren las notas que estamos utilizando en la introducción muy sencilla en la manisquera estamos utilizando simplemente esto sería mi sí y otra vez en octava luego utilizamos do la misma manera do sol y do en octava ya que utilizamos un sol también y después utilizamos un re en acorde ya este si no va en octava sino que va en acorde y en la mano derecha simplemente estamos haciendo esto perdón miren lo sencillo después que terminamos con la mano derecha hacemos la mano perdón la mano izquierda hacemos la mano derecha seguimos después que hacemos esto vamos a sol y terminamos acá con esta novena y hacemos esto quedamos acá de este acorde ok ya no voy a hacer los acordes exactamente que hace el pianista como tal sino que los voy a hacer muy parecidos y más que todo en la manera en como yo ejecuto esta canción obviamente ya después que hacemos la introducción que ya está muy fácil quedamos acá mirando más allá mirando más allá pude verte ok primer acorde miren mirando más allá ya sería acá ya sería acá quedamos acá y hacemos este acorde pude verte y acá si estamos haciendo un do pero estoy quitando la tónica y estoy agregando la novena o la segunda diría dos ya después ya después caemos otra vez al otro se calma tu ansiedad repetimos si logro abrazarte acá hacemos esto acá hacemos esto miren acá viene la parte es que mi mundo es suyo repetimos y yo quiero ser tuyo hasta la detenida acá podemos hacer este acorde novena después que hagamos es que mi mundo es suyo ya este es el mismo acorde entonces sería esta melodía es que mi mundo es suyo y yo quiero ser tuyo hacer la detenida un novena obviamente un do con sol acá podemos agregar el mi también pero no hay tanta necesidad en este momento acá después que hacemos es que mi mundo es suyo y yo quiero ser tuyo hacer la detenida se repite dejo a un lado mi orgullo yo mientras canto fluyo y te digo más acá viene el precoro obviamente el precoro si mi rodilla está en el suelo no es porque no hay consuelo o sea que es un re mayor normal básicamente no hay consuelo trato de que digas que si mi menor sencillo mi menor con sol de la mano derecha ok si mi rodilla está en el suelo no es porque no hay consuelo pero tuve que digas que si porque no me corta el vuelo ok están súper sencillos los acordes si mi rodilla está en el suelo no es porque no hay consuelo trato de que digas que si porque uno me corta el vuelo si mi rodilla está en el suelo no es porque no hay consuelo trato de que digas que si trato de que digas que si porque uno me corta el vuelo seguimos ya le dije a dios que no se tarde que yo te espero pero en el mismo do que no sufra como sufrí yo o no se fuerte por ser un cobarde obviamente que es un fa sostenido con re llegamos a la octava mi y do sol el mismo que simonita hasta que el mundo se acabe que nunca te voy a amar como él te amo a ti que nunca podés hablar lo que él hizo por ti que se te llegó a encontrar es porque lo quieres ser y ya explicamos que no trate de buscar que él te tiene para mí ok ok lo único diferente que estoy haciendo en esta parte de acá es el re que estamos haciendo con bajo en fa sostenido ok entonces ya después que hacemos esto viene el coro mi menor o lo pueden hacer acá ya saben que es un do este do adería dos el re que les explique aquí pueden hacer obviamente este pase vamos a mi aquí podemos utilizar sol adería dos con bajo en si res suspendido lo mismo acorde ok terminamos con la introducción terminamos con este acorde no sé bueno ya vieron que las notas son súper fáciles es una canción muy sencilla pero que le da muy bonito un aspecto muy bonito las notas no son tan sencillas como tal no son naturales no son naturales pero son fáciles por lo menos siempre el sol adería dos podemos quitar el si el re el re que utilizamos siempre va a ser como que con bajo en fa sostenido porque hay partes donde utilizamos el re normal suspendemos el mi lo podemos hacer siempre acá mi menor siete o mi menor nueve también suena muy bonito o simplemente mi con sol acá en octava el do siempre lo utilizamos acá le agregamos la novena y hay partes donde le agregamos la séptima lo hacemos acá entonces es cuestión de gusto de todos modos ya se las explique y espero este tutorial les sirva porque es una canción muy bonita de verdad entonces bueno nos vemos en un próximo video cualquier tutorial cualquier canción que quiera que hagamos la pueden dejar en el comentario y obviamente todo lo que este me alcance yo lo voy a compartir con ustedes bendiciones nos vemos en un próximo video